¡Las niñas y las niñanas! Sálvame de morir, porque está en peligro mi vida Y lo que más anhelo es vivir junto a ti Sálvame por favor, porque nadie más puede hacerlo Solo tú con tus besos y con tu amor ¡Auxilio, sálvame! ¡Por Dios, socórreme! Mi delicada salud la puedes curar tú ¡Libérame de la tristeza y dale a mi amor fortaleza! ¡Reviva mi espíritu urgente! ¡Que muero de dolor! ¡No me nieguen sus besos, cariño! ¡Que me quito tanto! ¡Con al aire que me inspira! ¡Te amo! Sálvame de morir, porque está en peligro mi vida Y lo que más anhelo es vivir junto a ti Sálvame por favor, porque nadie más puede hacerlo Solo tú con tus besos y con tu amor ¡Auxilio, sálvame! ¡Por Dios, socórreme! ¡Mi delicada salud la puedes curar tú! ¡Libérame de la tristeza y dale a mi amor fortaleza! ¡Reviva mi espíritu urgente! ¡Reviva mi espíritu urgente! ¡Que muero de dolor! ¡Auxilio, sálvame! ¡Por Dios, socórreme! ¡Mi delicada salud la puedes curar tú! ¡Libérame de la tristeza y dale a mi amor fortaleza! ¡Reviva mi espíritu urgente! ¡Que muero de dolor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No te puedo creer la buena!